Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Espero que estén muy bien de salud en compañía de su familia. Y bueno, vamos a continuar trabajando con este cuento que ustedes han creado. Hoy, lunes 15 de febrero del 2021, toca nuestra actividad número 49 con el tema escenografía escenario. Enlistarás cinco aspectos con los que cuenta la propuesta escenográfica de tu guión creado, en el que participan un gusano, una gallina y un grillo. Posteriormente, vas a realizar a modo de maqueta la propuesta de escenografía en el escenario con apoyo de una caja. Chicos, pueden usar una caja de zapatos, una caja de huevo o la caja que ustedes decidan. No importa el tamaño, si eligen la de zapatos está bien. Recuerden que en esta caja vamos a realizar nuestro escenario a modo de teatro. ¿Se acuerdan que ya hicieron una vez una maqueta del teatro? Pues ahora va a ser solamente de la parte del escenario y donde viene esta parte tan importante que es la escenografía. Muy bien. Con apoyo de una caja en el que destacarás cada una de las escenas que mencionas en el guión escrito por ti. Recuerda que hay elementos que ya habías mencionado y los vas a proyectar en tu escenografía. Aquí te tengo una caja para que te apoyes. En esta parte que observamos aquí va a ir el escenario. Y como recuerda, si bien conoces, está de aquí atrás el ciclorama. En esta parte se coloca la escenografía que va colgada en una varilla y es el fondo. Ahí es una escenografía de apoyo. Y aquí, donde están las piernas y en el escenario, puedes ubicar más escenografía de tu obra que has escrito. Aquí te tengo una imagen para que nos apoyemos. Escenario nuevamente. Aquí donde está el actor es un escenario. Acá donde se ve esta cortina de lluvia, pues es el ciclorama. Y por aquí vemos las piernas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que, en esta obra, el actor colocó solo sillas. Y bueno, aquí otro ejemplo del ciclorama y el escenario. Recuerda que vas a decorar en tu escenario con la escenografía. Y en el ciclorama te vas a apoyar con un fondo. Una vez más. Y por ahora te presento algunos ejemplos de cómo podrías colocar tu escenografía. Echa a volar tu creatividad y tu imaginación. Y te deseo que te quede excelente esta propuesta de escenografía. Así que vamos a trabajar. Finalmente vas a mencionar en dos renglones tu experiencia al realizar tu escenografía en esta pequeña maquetita. Te envío un gran abrazo. Espero que te salga muy, muy hermosa tu maqueta de tu propuesta escenográfica. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión, chicos. Hasta la próxima. Muchas, muchas gracias.